He venido con llaves, es un negocio, son mafias organizadas. ¿Cuántos pisos? ¿Puedo hacerle una pregunta? Buenas noches, señora. Hola, ¿me oye? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Soy Daniel de la empresa de subunción. Sí, le oigo perfectamente. Vale, una pregunta, ¿cuántos pisos han ocupado? Hola, Daniel. ¿Cuántos pisos? En su día fueron 28, ahora están 15. 15 pisos. Están apoyados por una plataforma de aquí de Vallecas. ¿De qué plataforma? Mira, vamos a hacer una cosa. De los afectados por la hipoteca, que es lo que no entiendo. Tú le vas a ofrecer su ayuda, pero yo creo que hay otra empresa y yo tampoco quiero... Ah, no, no, si hay otra empresa yo no entro. No, 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 no me habéis entendido. Perdón, estoy diciendo que los Ocupas están apoyados por la plataforma y afectados por la gente que no tiene hipoteca. Es una mafia, es una mafia que tienen esos pisos y están arrendando los pisos a otras personas. Eso es. Es decir, que la gente que está ahora mismo en esas casas, que la están ocupando, están pagando un alquiler a la empresa mafiosa que se dedica precisamente a eso. Sí, pero son consentidores, no son estafados. Pagan a la empresa. Sí, sí, pero son consentidores. Dejadme que os pregunte algo. ¿Vosotros habéis contratado alguna empresa de desocupación? No, nosotros ya te digo, Nacho, que hemos ido por la vía legal. Por la vía legal, vale. Hemos acudido a todas las instituciones y lo que quieren hacer es hacernos vulnerables y hacer un alquiler social en una propiedad privada. Vale. Pero vamos, es que no son vulnerables. Vale, y ahora una pregunta. Si tardáis cuatro años en sacarnos, dos años, tres años, cuatro años en sacarnos, ¿estáis dispuestos o os habéis planteado contratar una empresa de desocupación? Es que ya llevamos ese tiempo. Vale, entonces te pregunto, ¿os planteáis contratar una empresa de desocupación para sacarnos? Nosotros necesitamos ayuda. Ya, pero eso no responde. Si tenéis un problema, respóndeme con claridad. ¿Estáis dispuestos a contratar una empresa de desocupación? Estamos dispuestos a lo que haga falta para demostrar que esta gente no necesita sus casas y que necesitamos vivir en paz porque el día a día es muy difícil. Dani se ha ofrecido a daros, os voy a dar su número privado, o sea, su número de teléfono después. Puedes hacerle una pregunta, Nacho. Una pregunta. ¿Los pisos ocupados, señora, de quién son propiedad? Eso es lo más importante de todo. Del SAREC. Claro, yo no trabajo para fondos. De la SAREC. No trabajo para el SAREC. O sea, no les puedes ayudar. O sea, yo les ayudaría, te pongo un ejemplo. Yo he desalojado. Esto es importante que la gente lo sepa. Yo, por ejemplo, no trabajo para bancos, ¿vale? Pero en un edificio, imagínate que vosotros o estos vecinos del mismo edificio, y hay un piso del SAREC que está ocupado, yo hago delincuencia, o sea, ocupación delincuente, con un narcopiso, el famoso narcopiso. Y a mí el SAREC no me va a contratar nunca. De hecho, he tenido enfrentamientos con ellos bastante fuertes, ¿vale? Lo que sí que hago, como yo el control de acceso lo monto en la zona común, no necesito el permiso del SAREC para desocupar. Entonces, ayudo a la comunidad y monto un control de acceso dentro de la zona común y desocupo el piso igual. Lo único que no hago es entrar luego en la vivienda, porque sería un allanamiento de morada. Entonces, trabajo en la zona común, recupero el piso, y luego los vecinos, una vez recuperado, eligen poner una portante Ocupa o tapiarla. Pero, ¿le van a dar mi teléfono fuera de antena, señora? María. A ver qué se puede hacer. Muchas gracias. Daniel, ¿te han condenado alguna vez por alguna desocupación? No. Y lo podemos enlazar, porque me gustaría explicarlo, porque en 9.000 y pico desocupaciones que tengo, como me lo habréis oído decir mil veces, no tengo ni una sola condena. ¿Tienes algún procedimiento abierto? ¿Abierto ahora mismo? Sí. Yo lo que... Que yo recuerde, no, pero ¿cuál es el problema? Te explico. Denuncias falsas hemos... O sea, nosotros hemos ganado en tribunales 267 denuncias falsas. Digo falsas porque en estos juicios nosotros vamos con cámara. Cuando yo... Te voy a poner un ejemplo. Ya somos conocidos. Mira, esta tarde, te hablo de la visita de esta tarde, ¿vale? Hemos hecho dos visitas. Una en... ¿Dónde está? En el Escorial, ¿vale? Donde una segunda residencia de una familia, donde iban muy poco tiempo, pero que tienen cosas de valor de los abuelos y todo esto, se han metido los típicos kinkis de ahí, ¿vale? Los típicos ocupas profesionales. Bueno, les han desvalijado la casa. Primero entraron unos, desvalijaron la casa y han vendido las llaves. Entonces, hemos ido a hablar con los otros. Y entonces, él se le identificó a la Guardia Civil por un delito de usurpación. ¿Qué pasa? Yo hoy he hablado con ellos. En este caso les he dicho que como han saqueado la vivienda va a hacer una ampliación a la denuncia para meter el tema del robo. Y ante la comisión de un delito de estas características, a nosotros la policía nos deja montar un control de acceso. Por eso os digo que yo me siento cómodo persiguiendo a los malos. O sea, trabajo más cómodo. De hecho, yo a una familia con niños estoy esperando todavía un vídeo que veáis de que yo saco una sola familia con niños. Yo te quería preguntar sobre... Vale, eso no lo hago, porque me puedo permitir... ¿Los has desalojado? No, hemos empezado hoy. Entonces, hoy la visita contra estos delincuentes era explicarles el tema del famoso control de acceso. Entonces, en ese caso, en ese caso es con la propiedad. Pero en una comunidad, en una comunidad se haría de esa manera. Pero íbamos a enlazar con lo de la denuncia. La primera condena para desocupa. El motivo, dice Talide Esteve, deberá pagar casi 6.000 euros de multa. Correcto. Que es cuando os presentáis en las casas ocupadas del grupo de la mina. No, no, te lo aclaro. Tic-tac, tic-tac, ratitas, ya estamos aquí. Te lo aclaro. Así es como llegaron todo vuestro grupo. Y además, difundisteis unas imágenes, que yo creo que es por la difusión de las imágenes. Entonces, te explico. Es por ahí fue la cosa. Pero sí que hay una condena. Y sí que se dijo el tic-tac, ratitas. No, 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 déjame que te... Te has hecho el titular. ¿Me puedes explicarlo ahora? Sí, sí, explica. Una condena por desocupas por una actuación de desocupa. ¿Correcto? Una actuación de desocupa. O sea, yo monto un control de acceso ilegal, cometo un delito de coacciones, se me imputa, el juez cree que soy culpable, se me condena. Eso sería una condena desocupa. ¿Vale? El tic-tac, ratitas, y además me acuerdo perfectamente del caso. Era un colectivo, un colectivo de hospitales, creo, de hospitales en Barcelona, que se dedicaban a saquear naves industriales, ¿vale? Entonces, es un método que hacen mucho. Pero si no dudo que ellos sean... No, no, te lo explico. Eran unos tíos muy malos. Sí, se montó un control de acceso, ¿vale? Se montó un control de acceso en la época en que se tenía que llevar la mascarilla, ¿vale? Y entonces vino otro colectivo de la calle a apoyar a estos señores, porque eran un colectivo grande. Y uno de los que estaba increpando todo el rato, el jefe, digamos, que increpaba, yo le hice una foto. Una foto. Pero vosotros también erais muchos, ¿no? Era solo un colectivo. No, no, pero vosotros éramos cuatro, y ellos eran como 30 o 40. Sí, y se puede recuperar el vídeo, ¿eh? Bueno, una nave industrial, cuatro personas haciendo un control de acceso, 10 o 15 dentro y vinieron como unos 30. Y el que más increpaba, yo le hice una foto. Y él ha denunciado por esa foto. Porque la subiste a redes sociales y porque lo contestiste en un objetivo. Es una condena. ¿Qué es lo que te estaba diciendo ahora mi compañero? Es una condena personal a Daniel Esteve. No tenemos ninguna condena en desocupa. Guste a la gente o no. Vale, y tú condenas, tienes una... ¿De qué? Y compañeros que trabajan con el... ¿Cómo? Como Daniel. ¿Condenas de qué? ¿De desocupa? Sí, vinculadas a alguna desocupación. ¿A desocupación? No. Ahora, y que... Escúchame. Un segundo. Pero que me lo saquen en papel, ¿eh? No hay titular. Solo te estoy preguntando. No sé qué no va a haber. Ninguna. La pregunta es ilícita y no responde a la ilícita. Ninguna. Y demostrable. Vamos a ver en plato diferentes técnicas de defensa personal policial con...